Paolo Moreno Bravo, nace en Córdoba el 16 de junio de 1969, tiene actualmente 44 años. Sus padres, Agustín y María Jesús, emigraron por motivo de trabajo a Córdoba. Todos los tíos de nuestro pregonero y muchos de sus primos nacieron en doctor. Fue ordenado sacerdote por el Beato, próximamente santo Juan Pablo II, el 12 de junio de 1993 en Sevilla. Vino a celebrar hace 20 años una primera misa en Dos Torres en el mes de julio de 1993. Estudió la antigua EGB en el Colegio de la Santísima Trinidad de Córdoba, el bachillerato y co en el Instituto López de Vega. Obtuvo el bachiller eclesiástico de filosofía en la Universidad de Navarra en Pamplona en septiembre de 1989. Terminó el bachiller en Teología en el Estudio Teológico del Seminario de Cesano San Pelá de Córdoba. Afiliado a la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en junio de 1993. Se licenció en Sagrada Teología en la Especialidad de Doctrina Social de la Iglesia en Roma en octubre de 1999. Es doctor en Sagrada Teología Pastoral en la Especialidad de Doctrina Social de la Iglesia en el Pontificio del Instituto Pastoral Redentor Ominis de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en octubre de 2002. Con la tesis, la visión ética de la empresa a la luz de los centésimos años. Ha escrito varios artículos y ha traducido dos libros. Del italiano Aloy Cardenal Angelo Spoll titulado Cuestiones de Antropología Teológica y del inglés de William Cautnau Cabano en el título Ser Consumidos. Ha sido sacerdote en las parroquias de Fuentovejuna, Cañera del Gamo, La Coronada, Argallón y Piconcillo. Vicerector y jefe de estudios del Seminario de San Pelaje. Y director Instituto de Cesano de Pastoral Redentor Ominis. Vicario parroquial de las parroquias de Fuente Palmera y Fuente Carreteros. Párroco en Almodóvar del Río. Secretario Administrador y seis cursos. Director adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón. En la actualidad ejerce de profesor en el Seminario Mayor San Pelagio de Córdoba. Desde el 2003 de Doctrina Social de la Iglesia y Teología Pastoral. Y desde el 2005 en Instituto Superior de Ciencia Religiosa Beata Victoria Díaz. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia. También es profesor desde el 2004 en el Centro de Magisterio del Sagrado Corazón de Córdoba. Actualmente imparte la asignatura el mensaje cristiano y de la Iglesia y los sacramentos y la moral. Entre sus cargos eclesiásticos está el departo de Santa María Padre de la Iglesia de Córdoba. Canónico de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba desde mayo de 2008. Y conciliario de la Real Hermandad de la Virgen de Linares Coronado. Y en los últimos 11 conciliario de Manos Unidas en la Diócesis de Córdoba. Este sacerdote ha estado cuando niño y joven asistiendo a nuestra Semana Santa. Ya cuando entró en el Seminario y fue ordenado sacerdote le ha sido imposible asistir. Pero ha celebrado en otros pueblos, viviéndola y ayudando a vivir a muchas personas y conciudadanos nuestros. Aprendiendo de nuestro hermano mayor Jesucristo. Don Agustín es un sacerdote muy espiritual, católico, apostólico y romano. Diariamente transmite el mensaje de Dios de forma ejemplar. Muy querido por todos los que le conoce. Se desvive por los demás, por sus problemas, por los más necesitados. Es notable su labor y cariño. En muchas ocasiones le gustaría venir más al pueblo, más a menudo. Estar con su amigo, aunque sus obligaciones factorales se lo impiden. Don Agustín es un regalo del Señor. Y ahora vaya a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!